Y hoy termina el plazo para que la Alcaldía de La Paz deje su basura en el relleno de Alpacoma. La Alcaldía busca ampliación del plazo por 25 días más. Se desliza el relleno sanitario y el alcalde está listo para ofrecernos un espacio, pero además una planta que él ya la había contratado seis meses antes. Al decir de que a Chocalla le ha saboteado, nosotros en ningún momento como a Chocalla hemos saboteado al municipio de La Paz. Los alcaldes de La Paz y a Chocalla no coinciden sobre el uso de relleno sanitario de Alpacoma y hoy termina el plazo para depositar la basura en el lugar. La Alcaldía solicitó ampliar el plazo del uso por 25 días más y aún no hay nada claro. La comunidad de Chocalla, la dirigencia, los vecinos, las distintas organizaciones están plenamente de acuerdo en el funcionamiento de este relleno transitorio y también por supuesto de la instalación de la planta de tratamiento. La Asamblea de La Paz, señorita, nombró persona no grata al alcalde de Chocalla, Dama Solinaja, mientras la Alcaldía espera la autorización de la gobernación para seguir usando el relleno sanitario de Alpacoma para implementar de forma paralela el nuevo relleno transitorio de Sacachuru. Por esa razón, la gran mayoría, o si bien todos anoche, hemos pedido y hemos dicho que a este señor le consideremos persona no grata porque está obstaculizando el desazón. Meses atrás la ciudadanía en La Paz convivió con la basura en las calles y ese panorama podría volver a repetirse en caso de que las autoridades no den una respuesta y solución pronta al tema de la basura.